Música Porque me incluyen en todas sus actividades sin hacer diferencias Música Me gusta trabajar en Manpower porque hago cosas que antes no sabía que podía hacer Y me enseña a ser independiente todos los días Música Música Porque Manpower me enseña a estar para todos y en todos los niveles Música Manpower me da la oportunidad de relacionarme con distintas personas y conocer realidades diferentes Música Gracias a Manpower puedo aportar un plantel humano calificado a las empresas más prestigiosas del país Música Por supuesto que constantemente debemos presentar ideas innovadoras para exponer a nuestros clientes los mejores perfiles Música Porque me enseña a dar soluciones rápidas y efectivas a la hora de atender a los asociados Música 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 Música